Intervendrán defensas del sector este, la sección oeste sobre el río Salado y la defensa de la ciudad de Santo Tomé. Cuando llegamos a la gestión se hizo un refuerzo del terraplén para proteger a los vecinos y las vecinas y hoy la obra está en marcha, una obra de una alta inversión y a partir de una demanda también de muchos años. Recordemos que el muro que se derrumbó hace 10 años que se derrumbó, así que esto venía siendo pedido y era imprescindible trabajar en esto. Hoy ya en el terraplén, en esa obra llegó una draga que va a culminar una de las etapas fundamentales de toda esa obra de defensa. Y bueno, en el 9 de agosto se van a abrir los sobres para un trabajo de mantenimiento y defensa de las defensas y refuerzo de las defensas de todo lo que tiene que ver con el Gran Santa Fe. Así que bueno, son noticias que como ustedes verán, nuestra campaña también tiene que ver con la gestión y con la respuesta de los vecinos y las vecinas. ¿Cuál es el plazo de ejecución de la obra de la defensa? La obra de las defensas van a tener 6 meses de ejecución que tiene que ver con el refuerzo. Nuestra Secretaría de Asuntos Hídricos ya tiene un diagnóstico que elaboró conjuntamente con la municipalidad de aquellos lugares donde hay que reforzar las defensas, hay que repararlas. Así que sobre ese análisis, hoy se va a llevar adelante esta licitación. ¿Tiene que ver también la altura de los ríos con la posibilidad del niño que pueda darse en el 2024? ¿Tratar de acelerar y hacerlo lo más rápido posible? Mirá, tiene que ver con muchas cosas, como te decía hace un ratito. Hay cosas que son demandas históricas, el refuerzo y el mantenimiento de las defensas tiene que ser el trabajo permanente del Estado. Y después, por supuesto, esta noticia del fenómeno del niño, que tiene variantes en cuándo va a suceder, en qué zonas, pero bueno, es un trabajo que debemos hacer independientemente de esa noticia. También desde el Ministerio constituimos un comité de emergencia con el que venimos trabajando con los distintos departamentos de la provincia que tienen localidades cercanas a la costa porque en todo esto hay obligaciones que deben asumir cada municipio y comuna y otras que deben asumir la provincia. Así que estamos trabajando en forma coordinada para que todos estén protegidos. Tenemos buenas noticias en el sentido de que el CODE, que es una obra que encaró el gobernador Omar Perotti, que era una demanda de muchos años en la ciudad de Santa Fe, hoy está próxima a terminarse, tuvimos algunos inconvenientes, pero ya están subsanándose, así que ojalá que en septiembre podamos inaugurarla.